Cuenta para dormir de Caillou. Caillou, es hora de ir a mi cama. Voy a leer cuento antes de dormir. ¡Hurra! Había una vez y una mira muy lejana. Hay un niño pequeño. No puede venir. ¡Viene! ¡Viene! Me gusta dar un leque paseo hasta el poste. Por sí mismo. ¿Qué? Por la noche. Mami, no me gusta esta historia. Oh, cariño. Es solo un cuento antes de dormir. Una noche, Jenny escucha el rito. ¿No podría haber sido un monstruo? Mami? ¿Dónde estás, mami? Noche, noche, Caillou. ¡Mami!